El E3 es la feria más importante del mundo de los videojuegos y este año se celebra en Los Ángeles los días 12, 13 y 14 de junio. En este vídeo vamos a repasar los anuncios confirmados y previsibles que tiene preparados Square Enix, como desarrolladora y editora. La empresa japonesa emitirá una retransmisión especial el día 11 de junio, a las 7 de la tarde hora española. Esta conferencia, en la que se repasará el futuro de la compañía, estará retransmitida en inglés y japonés a través de los canales habituales, y se espera que en esta presentación se haga hincapié en algunos de los esperados videojuegos de la compañía, como Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider o el deseado y enigmático título de Los Vengadores, Avengers Project. Kingdom Hearts 3 debería estar en la recta final de su desarrollo, pues su fecha de lanzamiento se conocerá en la feria, y quedan muchos mundos por descubrir. Es uno de los proyectos más importantes de Square Enix, al menos de su división japonesa, así que la campaña de promoción empezaría pronto. Nuestras últimas impresiones no podrían ser más optimistas. Divertido, bonito, espectacular, carismático, épico y el regreso a consolas domésticas por todo lo alto con una entrega muy especial, que va a suponer el colofón a una serie de videojuegos entrañable. Shadow of the Tomb Raider será otro de los juegos estrella de la editora, es el cierre de la trilogía iniciada en 2013 de la mano de Square Enix y Crystal Dynamics. Supone el fin de los orígenes de Lara Croft, un videojuego que nos devolverá al plano de la acción y la exploración a través de entornos exóticos, tumbas, templos perdidos y civilizaciones antiguas. Desarrollado por Eidos Monreal, vuelve a hacer énfasis en los tiroteos, las plataformas, la exploración y los rompecabezas, aunque también traerá novedades como una mayor libertad e importancia del sigilo. Se potencian las plataformas la verticalidad de los escenarios y niveles. Ahora Lara Croft puede hacer rappel, descolgándose por paredes y escarpados precipicios. Se ha introducido el esperado buceo y nuevas tumbas con un diseño más inspirado en los Tomb Raider clásicos. Ya sabemos que Dragon Quest XI Echoes of an Illusive Age llegará a Occidente para PS4 y PC el 4 de septiembre, por lo que seguro tendrá mucho protagonismo en el E3. Aunque en estas tierras no tenga el tirón de Final Fantasy, es uno de los lanzamientos más importantes de la compañía para este año. Y hablando de la saga, en esta feria deberíamos saber algo más de Dragon Quest Builders 2. Para Switch hay un título muy esperado, Octopath Traveler, que se lanzará el 13 de julio, un mes más tarde de la Feria de Los Ángeles. Imaginamos que para entonces sabremos mucho más de este prometedor RPG, que imita el estilo clásico del rol en 16 y 32 bits, pero añadiendo profundidad. Don't Know Entertainment confirmó hace unos meses que revelaría más de Life is Strange 2 en breve. Y eso nos lleva al E3. Deck Nine Games se encargó de la precuela Before the Storm, pero ahora llega el momento de ver a los desarrolladores originales con esta nueva entrega. ¿Es Left Alive el Metal Gear de Square Enix? Este juego de acción, sigilo y supervivencia se ambienta en el universo de Front Mission y todo lo que hemos visto, que tampoco es demasiado, nos recuerda poderosamente a la saga de Konami. Aunque en teoría sale este año, algo que empezamos a dudar, apenas hemos visto nada de él, así que en el E3 se debería mostrar en profundidad. El número de grandes juegos de Square Enix no termina aquí, y es que además de la información de nuevos episodios para Final Fantasy XV, el E3 es otra oportunidad para ver algo de Final Fantasy VII Remake. Es cierto que no es la prioridad del estudio, pero no estaría de más que se mostrase nuevo material. En teoría, el lanzamiento por episodios debe permitir un lanzamiento rápido de su primera parte. En los estudios occidentales hay un gran proyecto confirmado del que todavía no hemos visto nada, Los Vengadores. En pleno hype de Los Vengadores Infinity War no se nos ocurre un mejor momento para desvelar este juego. Finalmente, una de las sorpresas que nadie esperaba es la colaboración de People Can Fly con Square Enix. Los creadores de Bullet Storm han confirmado que trabajan en un shooter triple A, un género poco habitual en el catálogo de Square Enix. Recientemente registraron en Europa el nombre Outriders, lo que sugiere que este podría ser el nombre del proyecto. Como veis, Square Enix tiene multitud de títulos que llevar al E3 y para todos los gustos, más la posibilidad de ver un nuevo NieR o spin-off de Final Fantasy. No os perdáis lo que tengamos que contaros en Vandal, seguro que merecerá la pena. ¿Por qué? Gracias por ver el video.